Sí, realmente, numerosa agregación. Tuvimos que contratar un colectivo y una trafic porque nos faltaban lugares. Llegamos bárbaros, los chicos se portaron de 10, pasamos por el parque de Chateau, conocimos el estadio, nos vinimos al parque Sarmiento y ahora, bueno, le comentaba recién a Matías que estamos caminando yendo a la legislatura. Qué experiencia para ellos, porque algunos seguramente no conocían Córdoba, ¿no? No, realmente, ya el haber estado en Maquena ya fue un cambio de aire para ellos. Imagino, imagino. Así que observamos todo, todo lo mínimo que nos parezca los estamos mirando y ellos se están deleitando. Así que una experiencia maravillosa. Y para nosotros como institución, los docentes, también es una linda experiencia porque es la primera vez que realizamos este viaje. A la legislatura con 65 alumnos, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Y yo ya que está quería también mencionar que este viaje fue posible por toda la comunidad educativa. Los estudiantes no tuvieron que poner un peso porque hubo un gran esfuerzo de los papás para poder juntarlos, organizar polladas, tómbolas, bono de colaboración. Así que estoy muy orgullosa de toda la comunidad que conforme a la escuela. Unido desde ya a los docentes. Qué bueno. Que llevan adelante este grupo.